¡Muy buenas a todos! Y bueno, entra video. Después editaré o tal. Hola. Me voy con Hola. Y estamos con Dani también. Saludo. Saludo por él, la gente. Soy Dani. Dani, carapicha. ¿Qué? Saludo. Eso. Hola. Te digo, para conseguir a Trinity, Camilo, va a parecer un bicho muy grande, difícil de matar. Y uno se tiene que ocupar de que otros bichos más chiquitos no lo alcancen. Yo conocí una pinga que sonaba igual. Escuché este. No, listo, Camilo, listo, listo, listo. Así está la misión, güey. Está el trolleo de... Polo. Me hace gracia porque esto va a salir en YouTube, ¿sabes? Me la pelaba. Farmeando mientras un tipo juega con una latita. Tapo. La otra vez, mientras estábamos así, yo me corté como dos veces. Con la misma latita. Sí, me acuerdo. Que te vio tu madre y dijo... Y movió la cabeza diciendo no, ¿no? No, eso fue con lo de... Que escribí mi nombre con sangre. Pobre mujer. Pobre mujer. La paciencia, güey. No. La normalidad con lo que le dices. Mi nombre con sangre. Sí, como si nada, ¿no? Como... El desayuno. Y encima el otro llega y me dice enfermo. ¿Quién, tu hermano? No, alguien que estaba en Discord, no me acuerdo quién fue. Me dice enfermo, pero pues no escribí el nombre de nadie, ¿no? O sea... ¿Enfermo serías? No, enfermo... Bastante enfermo fue... No... No hay que negar las cosas tan evidentes conmigo. Más enfermo sería escribir el nombre de alguien con tu propia sangre. ¿No? O sea, si vamos a lo malo, pues... Dentro de lo que cabe... Camilo, Camilo, para, para, que... Para, güey. Te estás dejando... Te estás dejando en una posición que no te... Es imposible rescatarte, ¿sabes? Es que no... No, como que ya no hay excusas. ¿Qué con los saqueos? Mira que yo digo cosas fuertes, ¿no? Ah, huevos. Ahí los comentarios van a darme la razón. No estoy 100% seguro. Yo comparé los bebés con un tubérculo y con un parásito en su momento. Ah, bueno, pero eso es turbio. Lo mío es normal, ¿no? O sea, es como... Esas cosas que haces porque sí. O sea, estaba con mi antiguo celular, me corté por la pantalla y pues... Y que estaba saliendo sangre y escribí. Porque me limpié con un papel. Ay, cada que lo digo sí suena mal. Vale, va a empezar a venir gente porque nos dejamos gente atrás. Que se cierre la puerta. Empieza el hackeo, empieza el hackeo, Camilo. Oh, I've learned one thing back. Never underestimate the competition. ¿Qué está haciendo este tipo? Haciendo un... Casi siempre está ahí, ahí siempre hay un... Por lo que estoy viendo. Vale. 4, 1, cambio de arma. Pin, pin, pin. ¿Haces tú? Sí. Listo. ¿Ves esa nave que está allá atrás? Sí, es la que nos está disparando. Sí. Esa grande. Vi un láser llegarme directamente la otra vez. Cuando el primer intento. Ahí vienen. Ahí viene. Ahí viene uno. Pues está buena la arma Cuba. Ya le tengo reemplazo a mi Hibraton Prime. Tienen dos. ¿Qué arma Cuba es? Ah, esa se guarda. ¿Esa decae o aumenta el... La cadencia de fuego a medida para que pase el tiempo? A ver, espera. Bueno, no voy a gastar balas porque si esperemos de que haya un enemigo al cual dispararle. Con 30 segundos más. A ver. Se mantiene. Bueno, caerá enemigos por detrás, eh. Ah no, lo viene a buscar a él. No, él va, no ve. ¿Qué me bajó así? No te reyudo a la segunda, man. Bueno, bueno. Porque nos van a servir en las leas posteriores. ¿Necesitas un arma que haga más daño a nadie, eh? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Alguien retrieve a ese modelo de ambulancia antes que la autodestrucción se caiga en. ¡Ele puede ser refurbished! Listo. Un dron muerto. Tiene uno. Artillería desde arriba, eh. Ponete detrás de... ¿Dónde está la nave? No, cae el cielo. Mantenete en movimiento. Sí. ¿Caíste? No. No, tú lo fue polar hoy. Trata de... Es que el perro ese hace mucho daño. Trata de revivirlo. ¿Lo reviste? Dispara. No tengo más energía, eh. Voy a ver si queda un poco de energía por algún lado. ¿Y la ámbula? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allí hay energía. No sé si ya la hayas agarrado. Ya casi llega. Se está tardando lo suyo, eh. Ahí está el contador. Se lo llevó. Esto hay que hacerlo solo por una pieza. Tendría que ver. ¿Me revives? ¿De qué salga nuevo? Ah, no. Es que me caí justo encima de un bombarde. ¿Quién cayó ahí atrás? El perro. Me gusta que las alas desaparezcan de en combate. Así es, esto es súper bien. ¿Por cuál vamos primero? ¿Por este? Por este, sí. No tengo energía, así que... Tengo que esperar un poco. Por lo menos para mí. Nota mental no pisaré a esos tres paletros. Me queda 27 escudos. Primero lo primero. No, recarga tu escudo y déjame revivir. No, tengo el escudo. Perraga, me lo quitaron. Ah, está ahí, pero no me la han dado, man. Se lo fuma, eh. Voy a hacer el escudo. Voy a hacer el escudo. Revivo. Listo. Listo, tenemos el primero. Tratad de mantener abajo el... El primero. Y... Ya, yo... No me deja, no me deja. Allá. Ya, me quedo. Es por eso que esto se hace de avarios, ¿ves? Porque es un punto que empieza a costar bastante Hay energía por allá Ahí viene uno, bueno Dos, falta uno En esta salieron otros dos, me imagino No sé, la verdad Si se llevan los dos, la verdad Joder No, estoy en bombardeo, ¿ves? Bueno, tú tienes ese skill, ¿ves? Para la siguiente, Camilo, nos ocupamos de reclutar gente A ver si hay alguien que quiere una trinitín O por lo menos las piezas, ¿sabes? Centrate en uno nada más O sea, de la derecha ¿Usted? Porque yo tampoco le hago mucho daño Está electrificado, ¿ves? Vale, Dom Ocúpate tú No puedo acercarme mucho Listo Última vuelta para mí, ¿ves? ¿Lo bajaste? Casi el otro Ahí viene Déjalo ahí, tirado ¡Huevos! Un hackeo de tres modos Caigo Caigo Tire la ulti ¿Puedes ayudarme? No, vamos Me dio siete mil de escudo Bien O sea Me lo está bajando de a uno en uno, ¿no? Bien Me dio siete mil Y quedó en cinco Bien Cuarenta segundos más Nos llevamos una pieza Vale Me dio escudo Menos mal Que le puse Que recargase rápido El arma, ¿no? Porque Vale Eso se tiene que ocupar Bastante bien De Y viene ¿Ves eso que hace mi perro? ¿Qué cosa? El aura Ese Ese domo me confunde bastante Porque pienso que es un aura de De ámbulas Sí ¿De esos que te tiran? Bueno Nos podemos ir I need to get up This ends now Throw everything at them I need to get up Take this away from me They will not win They have not earned it I know this for certain fraud You've earned this Lo siento, animal, ejecuta el protocolo. ¿Qué fue eso? ¿Mi船? ¡Ah! ¡Ejecate el module de bridge! ¡Ejecate ahora! Plano de sistema. ¡Espumada, loco!